¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Cocolizo Taller. Hace mucho tiempo ya que no estaba haciendo videos. Realmente es poco hablando en tiempo, pero es mucho hablando en el tema de YouTube, de la gente que me está esperando. Es mucho. Bueno, es el primer video en el que no sé cómo empezar. Siempre he empezado contándoles cosas sin importancia, cosas muy importantes. Estoy contenta de estar aquí y como ven, estamos armando la nueva temporada de Cocolizo Taller. Realmente son muchos días los que he perdido. Tenía muchos planes para este mes de diciembre de manualidades, tarjetas, cosas hechas para estas navidades. Y no solamente he dejado el canal, también he dejado de bajar contenido a Instagram. Prácticamente he estado ausente en las redes. La razón ya no importa. Ya no importa. Estamos bien. Y pues, ven lo de atrás. Quisiera decirles dos frases para que concluya la introducción de este video. Que no hay que dejar vencerse o vencer, no hay que dejar vencer, vencerse, ¿no? O sea, que te venzan. Que aunque tú te caigas mil veces, las mil te tienes que levantar. Me quise poner esto para darles una sorpresita, así algo diferente. No importa lo difícil que podamos estar pasando, es la historia de cada uno. Porque si no serían nuestras vivencias, a pesar de lo malo, nos construye. Lo bueno nos construye el doble, nos enseña el doble, crecemos el doble. Las experiencias es para vivirlas, aprender cada día, no solamente a ser mejor. Aprendemos también a tener mucho cuidado, a cuidarnos, aprendemos, en fin, que aprendemos a aprender. Estoy contenta por estar nuevamente en este videíto. Como les digo, amigos, hay que seguir adelante. No hay que dejarse vencer por lo que nos esté pasando. Son tiempos difíciles y no podemos abrirle la puerta a la mala suerte. No podemos abrirle la puerta a que siempre nos pasen las cosas malas. Hay que cambiar, hacernos una limpia de energía, de cabeza. Aferrarse a Dios porque yo creo en Dios. Hay que continuar con los proyectos. Hay que continuar con los planes. Es verdad que a veces caemos y a veces tenemos bajones muy fuertes por motivos y otras veces sin motivos. Es natural en el ser humano. Es natural de caerse un poco, solo un poco, porque es el momento que recargamos nuestras pilas, nuestras baterías, recargamos nuestra energía, porque somos eso. Somos, aparte de ser seres físicos, seres biológicos, seres creados, también tenemos energía. Porque gracias a esa energía hacemos cosas, hablo, me muevo. Entonces, pues, cuando tenemos esos bajones es porque, bueno, si ya les digo, con motivo, sin motivo, decaemos. Pero luego hay que continuar, hay que continuar. Algún día, pues, hablaremos las cosas y hablaremos. Siempre, siempre vamos hablando. Yo voy a seguir con mi proyecto. Y con más fuerza. Con más fuerza. De ahora en adelante, mis videos van a ser cara a cara, ¿vale? Vamos a compartir más. Vamos a... Que espero estar al 100% aquí. Vamos a hacer muchas cosas. Estoy con mucha ilusión y mucha energía, ¿vale? Esto es lo que me llena y hay que continuar. He dejado muchos días el Instagram. He dejado de trabajar unos días. Y ya les digo, hay que reponerse. O sea, a ver, que todos tenemos un bajón y luego hay que reponerse, ¿no? Con motivos o sin motivos. Y a continuar. Así soy yo también. Yo soy así. Suelo ser así. Tengo bajones y luego uno se levanta y continúa. Tenemos muchos planes para el año que viene. Pero yo quiero empezarlo esta semana entrante. A ver si puedo rescatar algunos días. Quiero hacer tarjetas de Navidad. Quiero hacer embossing. Quiero hacer corona si es que estoy a tiempo. Quiero hacer muchas, muchas cosas. Vamos a trabajar en botellas. Vayan guardando sus botellas. Guárdenlas. Recoleten cartones. En fin. Ya les digo, yo no soy profesional en esto. Pero amo. Amo crear. Amo hacerlo a mi manera. En fin. Y amo aprender también. No sé. Poco a poco les iré contando. Ay, qué pena. Mi sombra se ve. Es que voy a comprarme una luz. Bueno, o sea, hay problemitas con las luces. Se han roto. Bueno, y que ya no las tengo. Pero he traído algunas novedades. Hemos repuesto un poco cocolizo. Tenía material también guardado en cajas. Y he trabajado en bolsarlos. Otra vez a reponerlos todo. Y la semana que viene, si no es, vamos a poner el sábado o domingo. No quiero decirles exactamente, pero vamos a hacer un tour por mi tallercito. Mi taller es súper, súper, como les digo, rústico. Soy rústico en el aspecto de maderita, creado con mis manos. No intento. Claro que quisiera tener muebles de Ikea. O los mejores muebles y preciosos. Es que no lo mantendría en orden. O sea, eso seguro. Vale. Eso seguro. Por ejemplo, conociéndome, soy una, ay, me encanta crear, pero fue, fue, todo vuela, todo vuela. Entonces, no soy de ese tipo de, ay, no sé, de chicas. Pero hay unas chicas que tienen precioso, pero se los dejo a ellas. Porque yo, no. Entonces, vamos a hacer un tour por este tallercito. Lo estoy arreglando nuevamente. Estoy colocando las cosas. Y, como ven, ya tenemos aparte del cocolizo, que es el pandita. A ver, vamos a ver si lo ven. A ver, miren. Ahí está cocolizo. Aquí, aquí, cocolizo. Aquí están estos dos amigos que están ahora conmigo de visita. Y, pues, está nuestro, ¿cómo se dice? Ay, eso, 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 que da calorcito, ¿no? Por lo menos, psicológicamente. Voy a ponerle lucecitas. Voy a traer mis trabajos, algunos que he hecho y los he hecho acá por YouTube. Los voy a poner acá arriba. Y, pues, estoy esperando un poco de telas de J y E que las tenía. Pero, bueno, se han acabado. Y me van a llegar más. Que estoy trayendo cositas de J y E. Ay, ya me ha llegado una parte. Voy a hacer otro videito con eso. Ya saben cómo soy con los videos. Bien, enseño, enseño. Y ya la vuelvo locas, chicas. Pues, voy a continuar. ¿Qué más? Pues, nada. Que se vienen aventura. De verdad. De verdad. Que me hace mucha ilusión poner fuerza a esto con mayor razón. Me encanta hacer contenido. Y espero ir aprendiendo. Vamos a hablar de varios temas también. Bien, y también, ahora no. Obviamente, ahora no. Tengo que ordenar un poco esto, colocar, en fin. Ya poco a poco iremos conversando. Cómo son las cosas que nos van pasando, ¿no? Y más adelante, pienso hacer blogs, ¿vale? Pero blogs quizás a veces serán pues cosas cuando cocine, cosas, comidas así muy de Perú o cosas nuevas o comidas de aquí de España. Pero en sí la base de los blogs va a ser el mundillo que tengo aquí. Acá van a ver de todo. Blogs, pues yo a veces me es difícil pensar en hacer blogs porque realmente no soy pa' eso. Soy muy mía, ¿saben? O sea, muy mía. Me encanta hacer los videos y me entrego y abro mi corazón. Pero cuando haga blogs también aprenderé a compartir más tiempo, ¿vale? Eso es poco a poco. Haré blogs desde el momento que me levanto. Bueno, eso no, porque eso... Cosas así más interesantes. Cuando vengo acá y digo, hoy vamos a trabajar tal cosa. Chicas, me ha pasado esto. Les voy a hacer un tour este fin de semana. Les voy a enseñar las cositas que tengo. Ya les digo, no son cosas así, así chuki chuki. No, pero son cositas pues que hemos... Creo que todas vamos adaptando y todo. Hecho un carrito. Scrapero. Esto creo que es mucha luz, ¿verdad? Ay, no sé qué hacer. Es que tengo una lamparita nomás. Ya arreglaríamos. Está oscurito, ¿verdad? Bueno. Hecho un carrito scrapero. Ay, no. No se los voy a enseñar, chicas. Y que me da vergüenza. Lo vi porque lo vi en Cookie by Mom. Cookie. Me animé por ti. Gracias. Me di... Ya ves, Cookie, que tenías que hacer tutoriales. Ya ves que ahora te está yendo bien y me alegra mucho, Cookie. Cookie by Mom. Y yo te voy a llamar Cookie. Ay, esta luz no me está ayudando, chicas. O realmente así estoy fea. Es que estoy un poco así... Bueno. Es que he estado limpiando. Ya hablaremos. Ya hablaremos poco a poco. Y he hecho mi carrito scrapero, pero me da vergüenza. La tengo que arreglar bien, maquillar y todo. Entonces, cuando esté así, yo se los voy a enseñar. Pero lo he hecho de dos cajitas. Ay, que no. Quiero enseñarles, pero es que aquí se está despegando, chicas. Se está despegando. Pero no importa. Estoy orgullosa de mi carrito scrapero. Bueno, carrito, carrito no es. Es un estante con dos cajitas y cuatro patitas que son estos rollos de donde vienen los papeles o las telas scrapes. En fin, esos rollitos que están al final de todo. Pues también Cookie by Moon lo ha hecho y le ha salido bien bonito. Chiquitito, pero muy, muy bonito. Bueno. ¿Qué más? Eso. Que vamos a hacer un vlog, pero un poquito más adelante. Que ordene bien todo. Que me reponga de muchas cosas. Tampoco voy a esperar mucho. Ya me iré reponiendo y poniendo las cositas. Voy a, eh, pero que sepan que pues conmigo no van a ver, ay, qué bonito, último modelo de mueble. No, no, no. Lo mío va a ser más que nada, eh, o sea, compartir un poco, ¿ya? Y, pues yo no voy a decir, ay, voy a ponerme así y voy a cortar así para que me vean. No, normal, normal. No. Pero dígame si están de acuerdo. Si ustedes quieren ver también vlogs míos, ¿vale? Si ustedes dicen que sí, yo empiezo, eh, pues dígame cuándo empiezo. No, no, no. Mejor no, mejor no. Empiezo en enero. Vale. Si me dicen que sí, yo empiezo en enero con los vlogs. Total, faltan 10 días para fin de mes. Y empezamos con los vlogs y compartimos. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Porque pues yo tampoco, como les digo, estoy siempre en casa. Con mis amigas que son dos o tres, me veo muy poco, muy poco. Me gusta estar en casa. Me gusta estar en mi mundo, en mi burbuja, que es este lugar. No estoy ni con mi marido. O sea, que él está viendo tele, ni conmigo, mi hijo, haciendo sus tareas, sus cosas. Pero este es mi mundo. Y me gusta porque como estoy cerca a casa, o sea, cerca a casa, no estoy en casa, pues me siento que no pasa nada, que no estoy lejos de casa, ¿no? Y pues sí, me gustaría mucho compartir. Después, empiezo con los tutores. Les hice una pregunta en YouTube el día de ayer, o hoy, no me acuerdo. Les comenté que voy a empezar a trabajar también con pintura en diamante. Yo hago pintura en diamante. Ay, me está picando. Hago pintura en diamante hace ya tres, tres años, ¿vale? Los primeros videos les enseñé las pinturas que hice, unas a medio hacer y otras que no, todavía nada. Y iba a empezar con eso, pero bueno, me pasé a otros temas y cambié. Bueno, el caso es que les hice una pregunta. ¿Quiere que empecemos con un proyecto y yo les haga videos, obviamente, cortos? Porque ya sabemos que pintura en diamante, pues, es coger las piedritas, ir colocándolas, todo repetitivo. Y, pues, tanto podemos ir conversando un poquito de temas así referido a eso, hablar de los materiales del pegamento, bueno, pegamento, hablar de los lápices de pintura en diamante. Hay muchos tipos de formas, es más, ya me van a llegar a hablar de qué tipos de pintura en diamante hay, los que son completos, los que son a medias, los que son punto cruz, en fin. Entonces, mi pregunta es, ¿quieren videos de tutoriales que yo abra, les enseñe el proyecto y empecemos a trabajar? ¿O quieren que solamente haga haul de compras de pintura en diamante? Pero, como saben, la pintura en diamante, pues, si queremos trabajar, porque eso es un trabajo súper, súper con el ojo, ¿verdad? Pues, no vale la pena tanto comprarse pinturas diamantes chiquititas, o sea, si vamos a comprar pintura en diamante o los lienzos, pues, que sea medianito, no pequeño, para que valga ese trabajo, ¿no? Y quien, con el tiempo, alguien, pues, me puede decir, oye, ¿sabes qué, Malena? Véndeme ese o véndeme tal. O sea, el punto es que también lo venda, pero también que yo quiero, o sea, que se quede para mí. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo una pintura en diamante de un oso panda precioso, que se lo voy a dar a mi hijo como un regalo, que se lo lleve para donde él se vaya. Es una mamá panda con su niño panda precioso, ¿eh? Real, o sea, real, no muñequito, sino real. Entonces, ese es súper grande, si no mal recuerdo, es 60 por 80, algo así, bueno. Ajá. Entonces, vale, me estoy desviando. O quieren Hulk, Hulk o Howl o Hulk de pinturas, como lo abro todo y después, bueno, pues, voy haciendo otras cosas con ustedes y poco a poco les voy enseñando. Y miren, ya vamos por aquí, pero también haré y trataremos temas de pintura en diamante, ¿vale? Hay cositas que ya, o sea, sí conozco, tengo un poco de conocimiento en eso y me gustaría mucho compartir con personas que no lo conocen. Obviamente, hay muchas personas que lo conocen, pero yo me he dado cuenta que hay gente que sabe lo que es pintura en diamante, pero ya está. Pero ese nicho es súper grande, hay muchas cosas en eso, o sea, mucho que saber. Vale, es que ya, lo sé confundir. La pregunta es esa, ¿quieren tutorial de pintura en diamante? Lo voy haciendo y vamos compartiendo. Obviamente, van a ser videos de 10 minutos, como mucho, cuando es tutoriales. Y si no, Hulk, donde yo les enseñe desde el momento en cómo llega, se destapa, qué cositas y cómo son las piedritas que tocó en esa pintura, porque no todas son iguales, las piedritas cuadradas, las piedritas redondas, las de cristal, las de A y B, en fin, que hay una serie de piedritas, ¿vale? Y pues ya está. Quiero que sepan, bueno, ya hablé, creo que con las personas indicadas, con las que tenía que hablar sobre sus paquetes. Entonces, ¿qué más? ¿Y por qué estoy hablando de eso? Hola, y las chicas. Es que iba a tratar un tema y no me acuerdo. A ver, sé por qué grave estoy, de verdad. Les iba a decir que Cocolizo sigue trabajando. ¿Cómo me voy a olvidar decirles que Cocolizo está trabajando, mujeres? Sí, yo soy Cocolizo. Nada, eso, los problemas me tienen, me tienen, eso, chicas, ¿vale? Ya empezaré con los videítos, he traído cosas, realmente el mundo de JTE, hay productos que son lo de siempre y salen una que otras cositas nuevas. Lo tenemos, he pedido, espero que otro tanto me llegue y pues maderitas hay muchas cosas que no hay. Por ejemplo, las ventanitas escasas, tengo una por ahí que se ha librado de milagro, de bueno, este, tengo una por ahí, pero creo que esa no la voy a vender todavía, va a quedar como un recuerdito. Pero claro, si llega, olvídense que yo se los voy a avisar. ¿Qué más? Pues ya está, que Cocolizo está, ¿vale? Ah, que yo creo, no, no es que yo creo, ya lo decidí porque ya lo hemos decidido. Vamos a trabajar con la empresa de envío CTT, ¿sí? CTT. Es, se los voy a enseñar ahora. No, ahora no está, ahora no más está. Aquí está, miren, con la empresa CTT Express, ¿vale? Así es que si ustedes quieren pedir, pidan que en 48 horas lo van a tener, ¿ok? No hay problema, no digan, ay, otros temas son otros temas. Ya conversé con las chicas que están esperando su paquete y que una parte lo recibió hoy y la otra parte lo va a recibir lunes o martes, ¿vale? Pero se acabó correos, se acabó correos. Hasta que, bueno, si, por ejemplo, un día yo envío con otra, con correos, pero mejor dicho, si yo, yo un día algo envío, porque hay gente que me compra de acá, de Armin, perdón, de Granada, entonces pues le envío con el correo, porque es más conveniente con el correo que con esta empresa, ¿no? Pero quizás a veces también es que de verdad ellos van, CTT va y CTT Express va a tu puerta y si tú no estás dentro de lo que nos cobran el envío, ellos van a buscarte tres veces, o sea, van una, ustedes ya saben, ¿no? Por tres veces, entonces sí o sí les llega, ¿vale? El costo es lo mismo que el correo, solo, solo que en CTT Express sí les llega de verdad el producto. Y en el correo, pues no lo sé, ¿vale? Me encanta, estoy ya, ahora último lo he enviado con CTT a algunas clientas y de verdad no hay problema, no tengo ningún problema, espero no tenerlo, yo creo que está bien, así es que ya no tengan miedo. Dicen que va a haber una huelga de, de las, de los, no sé cómo decir, los camiones, furgonetas de envío, ¿no? Lo habrán escuchado ustedes también, pero supongo, supongo que CTT no, pero si fuese así, pues me dirán, no señora, todavía no, o sea, no vamos a recibir nada. Yo supongo, ¿vale? Así es que yo se los informaré. Pero si yo no les digo nada, tranquila que en 48 horas estoy enviando ya los productos, ¿vale? Es una empresa Express, realmente yo, yo pensaba que cobrarían más, realmente yo me pensaba que cobrarían más caro y todo, pero no. Estoy buscando que me hagan un plan también de envío, pues y ya está. Yo creo que he podido conocer esto, pese a que yo sé que hay un montón de empresas de envío, pero ya averigüé y que no hay problema, que todo envío, toda compra que ustedes me hagan lo van a tener en 48 horas, punto. No tengan miedo si el día lunes quieren comprarme cosas que el día, o sea, que el día miércoles lo tendrán, ¿vale? Ahora, CTT me dice, lo normal es que aunque nosotros digamos 48 horas, está al día siguiente, pero como final es 48 horas, ¿vale? ¿Qué más? Pues estoy feliz con eso. Y a las de Islas Canarias, Fuente Aventura, ¿no? También están en 48 horas, algo así me dijo el chico. Bueno, que yo estoy ya más confiada porque de verdad que hay cosas que te desaniman, hay cosas que te pasan y cuando eres un poco sensible te choca, te afecta y a veces quieres renunciar a tus proyectos porque a veces salen una piedra en el camino, otra piedra en el camino, otra y dices, no, no quiero seguir más, no quiero más problemas, pero no, 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 no voy a decaer y vamos a continuar. Vale, chicas, este es el video más largo que he hecho, creo, ¿eh? Porque les voy a hablar, ahora se los digo, voy a hacer entrar a mi gato. Ok, chicas, miren, he tenido un sorteo pendiente, debí hacerlo la semana pasada por cosas y temas, no lo he hecho, pero ya es el momento de proseguir con todos los planes y lo dicho, ¿vale? Iba a sortear una cartera, un bolso rosa, muy bonito, donde alcanzaban los monederos, donde podías, o sea, muy bonito, yo les voy a poner el enlace donde les hablo de ese sorteo y ahí van a ver la cartera que estaba sorteando, pues por X motivos no es, ya esa cartera no está, ¿vale? Y hemos cambiado por otra, miren, es esta, ¿vale? Es igualmente, la otra era igual, solo que un poco más grande, ya lo verán, dejo el enlace para que ustedes puedan ver el video y las que quieran participar, clientas mías de Cocolizo, clientas de Cocolizo, pongan la opinión, vean el video y pongan lo que yo les pido en ese video. Este, yo, y la semana que viene ya hago el sorteo navideño para todas las Cocolizas y las Cocolizas talleres y las que son de todo, ¿vale? Las que están conmigo, en las buenas, en las malas, en todo. Entonces, el relojito felizmente está aquí y la cartera, ¿vale? Esta cartera es muy bonita porque tiene una llave así, miren, igualmente y acá es para el móvil y lo que quiera, ¿vale? Tiene una correita que ustedes la pueden usar bien cruzada, en el, donde ustedes quieran. Igualmente, ¿vale? Y por detrás, acá también tiene para tarjetas y todo, ¿vale? Para tarjetas, poner así y todas, sin la tarjeta de crédito, la tarjeta, ¡uy! Un montón de tarjetas. Y, y aquí un bolsillito chulo, miren. Chicas, lo que se van a llevar. Está apretadito, ¿eh? Pero bueno, es para que no se caigan las cosas también. Y tiene su forrito de tela. Entonces, va este y este reloj, que felizmente, pues, está aquí. Miren, es chulo, ¿eh? Nuevecito, nuevecito. Está forrado de plástico. Ya les enseñé aquella vez y es muy elegante, ¿vale? Entonces, el día de mañana por la tarde hago el sorteo. Recuerde, clientes de cocolizos, o sea, mejor, miren, nada de noviembre ni nada, ¿vale? Nada en noviembre. O sea, porque tampoco, si no es en noviembre, me compran, o sea, la que no me compró en noviembre, pues, es también, claro que es mi clienta. Entonces, me habrá comprado en agosto, ¿no? Pero es parte de cocolizos, ¿vale? Todas, todas las cocolizos, clientas que me han comprado, que me han comprado, ya está, ¿vale? Van a entrar al enlace. Tienen que mirar el enlace, chicas, para que pongan lo que yo les pido. El día del sorteo, yo voy a entrar con ese video o a ese video y vamos a sortear, ¿vale? Voy a poner simplemente, porque hay que seguir adelante, hay que continuar, hay que seguir adelante. Y a veces, cuando por algo nos pasan cosas, pues, hay que decir, no voy a decirlo porque YouTube, no es por ustedes, chicas, es YouTube. Pues, que se vaya, quien quiere hacerte daño, todo, y con mayor razón, el doble o el triple, tienes que ser feliz y trabajar. No se, no se dejan vencer. Las depresiones, ojo, las depresiones no son buenas. Las depresiones es una puerta abierta al hoyo. No se dejen. Búsquense. Vean qué les gusta hacer. Hay gente que hasta hoy en día no sabe lo que le gusta, pero es una persona buena y las que sufren de este son muy sensibles también, ¿no? Y es buena, pero no se ha buscado en sí misma. A veces hay personas que buscan consuelo en otras. Hay personas, o sea, mejor dicho, que esperan de otra que te haga feliz. No, ustedes, descubran si ustedes qué les gusta hacer y háganlo, chicas, háganlo, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos, vamos a, no sabemos, entonces hay que continuar con la vida. Vale. Van a ver dos ganadoras, esta y el día de mañana, no, sorpresa, ¿vale? Tienen que ser clientas y estar suscritas, ¿vale? Tienen que ser clientas y suscritas, voy a poner el enlace, ustedes ponen lo que yo les pida en ese videíto y el día mañana por la tarde realizo el sorteo, ¿vale? Así me hayas comprado una aguja, tú entras al sorteo, ¿ok? Ya está, chicas. Quería hacer, voy a hacer un haul, voy a hacer un haul de Aliexpress, pero yo creo que ya será en otro videíto que ahorita lo voy a hacer. Y pues, y ya está, a continuar y seguiremos conversando, que pronto haré un haul, perdón, un tour, les pasearé por todo mi tallercío y les enseñaré cada cosita que tengo para que ustedes puedan inspirarse y también hacer su propio mundo, ¿vale? Bueno, nada, muchas gracias por estar siempre conmigo, muchas gracias por darme sus palabras de ánimo a todas, a ti, a ti, a ti, que estuvimos hablando de cosillas que pasaron, pero que ya está todo, ¿vale? Muchas gracias por estar conmigo y por, yo le doy gracias a la vida, aquí en la vida real, en mi país, siempre me he rodeado de gente buena, siempre ha llegado a mi vida gente buena, quizá amistades que duran poco, porque bueno, no es porque me hicieron algo, es porque la vida es así, pero siempre me ha dado la vida gente buena y la gente mala a un ladito, ¿vale? Y no se olviden que yo soy la original, yo soy la original, yo soy la original, yo, ustedes que yo hago, saben que yo hago mis diseñitos y todo, ¿vale? Pues ya está, hay que reconocer el esfuerzo de las otras personas y decir, mira, tal persona me dio esa idea o, pero la verdad les digo, entre ustedes y yo, me encanta que aprendamos la una de la otra, se lo juro, tengo a mi hijo, se los juro por mi hijo, me encanta, eso quiero. Y pues también vamos a hacer videítos para que la gente se impulse, aunque a veces tenemos mucho, mucho don, mucho don de gente, como le dicen acá, tenemos don de ser comerciales, todo, pero nos falta como una inspiración, como, ¿cómo lo hago? Dar ideas, darnos ideas, todo, y ya está, ya está, Cookie by Moon, he copiado tu cajita, así es que muchas gracias, te lo voy a enviar a ti, porque me da vergüenza, así como que todavía, no está estilosa la pobre, no es, pero es orgullosa, está, le dice, ante todo digna, me dice la, el carrito scrapero, se los voy a enseñar. Pero cuando haga el room tour. Vale, chicas, un beso y muchas gracias por estar conmigo. Chao, chao.